¡Hello sabrosuritas! Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Pretty Pat y este es mi canal donde tú y yo aprendemos a cocinar. No tengo nada en contra de las pastas, de las sopas aguadas, pero yo sé que tienen muchos carbohidratos. Y que los carbohidratos tampoco son muy buenos porque te ayudan a elevar los triglicéridos, no te ayudan a bajar de peso, etc. Entonces, yo trato de hacer mucha sopa de verduras y muchas sopas diferentes para que no me haga tanto daño y para que la gente en mi casa esté un poco más saludable. Así que el día de hoy te voy a enseñar a hacer una sopa aguada súper rica de calabaza y pues te va a encantar porque es súper económica, súper rendidora y súper, súper sabrosa. Así que quédate al final de este video. Y esto va a quedar sabroso. En nuestra sopa de calabaza vamos a ocupar 5 calabazas, las vas a lavar y les vas a quitar las orillas. 3 jitomates, pero estos están muy grandes, entonces yo nada más voy a ocupar 2 jitomates y medio. Un pedacito de ajo, un trozo de cebolla, yo tengo cebollita de cambray, cuando tengas ocúpala porque esto le da un sabor espectacular. Pero si tienes cebolla normal, pues un cuartito nada más de cebolla, un poquito de cilantro desinfectado y 150 gramos de queso pan. Esto es al gusto sabrosuritas, esto es un poquito de tocino picado. Si tienes, adelante porque le va a dar un sabor extremadamente sabroso, pero si no tienes no pasa nada, no se lo pongas, de todo modo va a salir deliciosa tu sopa. En una cacerola vamos a poner a calentar tantito aceite, puede ser aceite de cocina, aceite de oliva, el que tú quieras. Solo un poquito, esto es para sazonar bien nuestra calabaza. Vamos a poner ahí nuestro tocino, ya sabes, si no tienen no importa. Y las calabazas. Las calabazas te recomiendo cortarlas en cubitos de un centímetro, para que queden fáciles de comer en la sopa. Y vamos a freírlas hasta que agarren un color como doradito. Mientras nuestra calabazita se está asando, vamos a vaciar dos tazas de agua. Vamos a poner nuestros jitomates. Yo los parto a la mitad para que no se atoren en la licuadora y quede mucho mejor molidito. Nuestro pedazo de cebolla, si quieres le puedes poner un poquito de ajo. Si no te gusta el ajo, pues no se lo pongas. Y vamos a licuar bien nuestra salsita para nuestra sopa. Ya que se fríeron nuestras calabazas, vamos a vaciar nuestra salsa con la ayuda de un colador. Esto es para que no salgan los pellejitos del jitomate, pero si tú no tienes problema con eso, pues lo puedes hacer sin colador. Ya comenzó a hervir nuestra sopita de calabaza y es momento de sazonarla. Si tú utilizaste caldo de pollo en vez de agua, omite este paso. Y si no, te voy a recomendar que le pongas una cucharada o una cucharadita de consomé de pollo en polvo. Yo le voy a poner una y media. Y le voy a poner media cucharadita de sal. Estamos hablando de cucharaditas cafeteras. Y revolvemos perfectamente bien para que siga hirviendo nuestra sopita. Y es momento de agregarle nuestro cilantro. Cilantro, cilantro, desinfectado para que le dé un sabor más rico. Y vamos a dejar hervir nuestra sopita por unos 10 minutitos. Bueno, sabrazuritas, ya pasaron 10 minutos. Mira, ya se consumió un poco, ahí se puede ver. Y nuestras calabacitas ya están casi cocidas. Entonces vamos a agregarle una taza más de agua. Claro que tienes que probar a ver si le falta salesita, pimientita, lo que tú quieras echarle para sazonar tu sopita. Y vamos a agregar nuestro quesito panela cortado en cubitos pequeñitos. Y vamos a dejar que hierva otros 5 minutos y ya va a estar lista nuestra sopita. Este sabor que le da el queso panela a esta sopa es delicioso. De verdad, háganla, les va a súper encantar. Y ahorita vamos a ver cómo queda esta sopita. Se ve sabrosa. Bueno, sabrazuritas, pues hemos terminado nuestra sopita de calabaza. Y pues yo la quiero probar aquí enfrente de ustedes para que se les haga agua a la boca. Está calentito el plato. Y la voy a probar aquí con ustedes. Está deliciosa. Es que el sabor del queso panela con la calabaza es increíble. Deliciosa. Es una de mis sopas preferidas. A mí se me ocurrió un día, la hice y me encantó. No sé si ya alguien más la haga, pero la verdad es que me queda súper sabrosa. Y te va a quedar igual. Yo siempre te digo que suplas los ingredientes que no tengas. Pero no te recomiendo que suplas el queso panela. O sea, que no lo quites. A lo mejor si tienes queso manchego, se va a derretir rico también en la sopa. Está bien. O hasta el queso oaxaca. Pero necesita un queso como para darle el toque a la calabaza así súper rico. Y bueno, pues ya me voy sabrosurita. Espero que te haya encantado. Esta sopa está increíble. Me encanta hacerla. Me encanta comerla. Pero a ti te va a encantar mucho más hacerla. Es súper económica. Y pues ya viste que es súper fácil de hacer. Nos vemos en el próximo video de Pretty Pat. ¿Quién es Pretty Pat? Pues yo. Así que nos vemos. Hasta la próxima sabrosurita. Bye.